Y una nueva amenaza ha surgido para los inmigrantes indocumentados en Georgia. Y es que hay por lo menos una banda que está utilizando la misma táctica de los agentes federales de parar conductores hispanos en la calle, pero no para arrestarlos, sino que para asaltarlos. Una madre mexicana que por su seguridad pidió identificarse solamente como Rosa fue la más reciente víctima de estos zampones, pero hasta la misma policía teme que no será la última. La joven, que recién había salido a cenar con su novio de un restaurante de la ciudad de Chambly, pasaba por el centro comercial Plaza Fiesta en Beaufort, Highway, la calle más latina del estado, cuando fueron interceptados por lo que ellos creían era una patrulla. Lo que la pareja no se imaginaba es que se trataba de un vehículo particular al que le han instalado unas luces azules similares a las que usa la policía y las unidades de ICE. Del automotor se bajaron dos sujetos afroamericanos vestidos de civil, ambos con pistola en mano, y fue entonces cuando los muchachos se dieron cuenta de que algo no andaba bien. El mundo hispánico habló en exclusiva con las víctimas que aparte de ser amenazadas de muerte, fueron despojadas de todo el efectivo que portaban y de sus documentos de identidad. Ellos se bajaron con las pistolas apuntándonos, bajaron a mi amigo, lo tiraron al piso, y el otro llegó por el otro lado y me puso la pistola, solo dijo que no lo mirara, no lo mirara y empezaron a oscurcar todo el carro, agarró mi bolsa de mis piernas y se fueron. Quitaron la llave del carro y nos dejaron ahí. Una persona que estaba en el lugar trató de acercarse al ver el incidente para grabar con su celular, pero contó a este medio que los sujetos le gritaron de que eran de inmigración, lo que lo hizo retroceder por miedo a ser capturado. ¿Qué es lo que usted recuerda de los tipos? ¿Cómo eran? ¿Cómo iban vestidos? ¿Su tamaño? Eran de piel morena, eran morenos, eran altos, uno estaba todo de negro, yo no lo miré bien porque él me puso la pistola y ya solo agaché mi mirada, pero el que bajó a mi amigo también era un moreno, tenía barba, era grande, y tenía unos zapatos Timberlands puestos, tenía un pantalón blanco, una camisa como también amarilla y una sudadera gris. El capitán de la policía de Chambly, Ernest Ford, indicó a Mundo Hispánico que no es la primera vez que algo así ocurra en la localidad, pero dijo que sus investigadores están trabajando duro para poder capturar a los ladrones y hacer los que paguen por sus delitos. La significancia de esto es, por supuesto, que estos no eran policías policías, estaban pretendiendo que eran policías policías, pero el carro que usaban es muy similar a los policías policías. Es un cargador blanco con puestos de puestos. Los puestos de puestos son lo que se ve en el frente de los puestos de puestos. Son las cosas negras que nos ayudan a puestos de puestos de puestos. Y también tenían luces en el vehículo. El funcionario reconoció que acciones como estas afectan las relaciones entre los latinos y las autoridades, pero pidió a la comunidad que sea paciente y que confíe en su trabajo. Creo que cada vez que alguien pretende ser la policía y hace cosas que son ilegales, siempre afecta a la policía. Siempre, siempre. Y las autoridades estatales recordaron a la comunidad latina que es muy importante que conozcan el modus operandi de los ladrones, también que sepan hasta dónde la ley le permite actuar a los oficiales de policía, y que no siempre vehículos con luces como esta son agentes federales como tampoco estatales. Algunas veces hay personas impostoras que se hacen pasar por ellos precisamente para cometer fechorías. Reportando desde la ciudad de Atlanta, yo ya soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí. Recuerde, lo veo primero aquí.